El ministro de Defensa, Diego Molano, presidió la conmemoración junto al presidente de la República, Iván Duque, de los 211 años del Ejército Nacional, donde el primer mandatario destacó que en 2020 se registró la tasa de homicidio más baja en los últimos 46 años. Molano acompañó la delegación encabezada por la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, que viajó a Panamá para sostener la reunión ministerial Panamá-Colombia, donde advirtió que no se va a permitir que manipulen a los migrantes para fines de narcotráfico. Más de 46.000 soldados y policías garantizaron la seguridad este 7 de agosto, así lo dijo el ministro Diego Molano, luego de instalar el puesto de mando unificado de cara a la conmemoración. Más de 900 uniformados de la Fuerza Pública custodiarán el Puente de Boyacá y el Pantano de Vargas, luego de las amenazas recibidas de acciones de vandalismo en esos monumentos. De igual forma, en Bogotá se logró la incautación de 149 barras de pentolita que pertenecerían a alias El Paisa. Con la captura de alias Santiago Omachín del Frente 18 de las disidencias de las FARC, Molano dijo que el retorno de los campesinos a veredas de Nituango es un triunfo de la seguridad.